Empieza la operación salida de verano, 8 millones de desplazamientos en los meses de julio y agosto, que es la cifra más alta desde 2011. Y coincide, advierten desde la DGT, con un parque automovilístico envejecido. Las asociaciones de víctimas de accidentes recuerdan que sobrevivir a la carretera tiene un alto coste. A veces pasan décadas hasta poder perdonar. Hace ya casi 10 años que Daniel camina así. La víspera de la Nochebuena un conductor ebrio se cruzó en su camino. Invadió el sentido contrario. Y lo primero que se me vino a la cabeza también es que quedaba en silla de ruedas. Y sedado pasó 20 días. Cuando estaba semiconsciente, su familia le iba preparando para la mala noticia. Y mi padre al principio, claro, decía, no, no te falta nada, pero bueno, después me lo fue contando y fui viendo lo que había y esa sensación es horrible. Tan horrible que durante años el rencor hacia quien le había causado tanto daño me dominó. Me llevó 7, 8 años que fuera cambiando la mentalidad, es decir, en plan, pues, de pasar del odio a la indiferencia y al decir, pues, se puede llegar a perdonar. Antes era un chico normal. Y ese emocionante tránsito hacia el perdón es la historia del documental Mil sonrisas y un perdón, presentado en el Festival de Cine de Urense. Porque Daniel tuvo que esperar 10 años para encontrarse con la persona que le ocasionó tanto daño. Le localizó y le mandó una carta. Y dos meses después, por fin, se vieron las caras. Me quitó un peso de encima, ese peso del odio, él se quitó esa cara que tenía ese sentimiento de culpabilidad. Y como suele pasar, fue la víctima quien impulsó el encuentro. Yo no conozco a nadie que haya ido y haya recibido un lo siento por parte de la persona que te ha causado el mal. A Daniel ya no le frena nada. Nos explica cómo programa su pierna ortopédica, igual que ha reprogramado su vida para dejar de sentirse una víctima y zambullirse sin complejos en su nueva vida. Con una sonrisa siempre, aunque esté mal, pues, intentar sacar esa sonrisa, que es lo que te llevarás en esta vida. El trauma está superado.